Exactamente, el espacio del desayuno, dándole la bienvenida a Raúl Moyano. Se trata del Secretario de Desarrollo Económico Local. Ante todo le vamos a dar los muy buenos días. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vamos a hablar un poco de todo, hay varios temas. Bueno, pero lo que decíamos en principio, cómo está trabajando la Secretaría en cuanto al apoyo, especialmente de los microemprendimientos aquí que hay en Tandil y que son muchos. Tenemos una variada gama de programas. Por ahí lo que más cobra difusión es el tema de las asistencias financieras porque el tema de los fondos o el financiamiento de inversiones muchas veces es crucial. Más aún en momentos donde no existe o prácticamente el financiamiento bancario está muy restringido o en condiciones desvendajosas. Y ni hablar para el caso de los emprendedores que arrancan aún en situaciones donde el financiamiento es fluido, para los emprendedores se hace difícil porque no tienen un historial como para demostrar capacidad de repago. Entonces es un aspecto importante o crucial. Pero más allá de eso, es que bueno, ahora voy a profundizar, también tenemos programas de capacitaciones y una especie de consultorías rápidas, digamos, como para asistirlos en todos los aspectos. Para que no queden, digamos, varados el emprendedor en momentos complicados porque los mercados se restringen cuando hay menor capacidad de consumo y todas las dificultades, a eso se suman todas las dificultades que tiene un emprendedor de hacer conocer su producto, su servicio, las vicisitudes hasta lograr mejorar en los aspectos internos lo que tiene que ver con la eficiencia, normalizar, digamos, su proceso interno para que de alguna manera cada vez haya menos errores, se cometa menos errores, menos reprocesos, digamos, y sea mucho más ágil su, en el caso del sistema de prestación de servicios, su esquema de prestación. Bueno, y en ese sentido, por un lado mantenemos programas, de hecho este año se dio la edición número 11 de Empretec, que lo damos a través de una fundación que trabaja en la Argentina, pero es una fundación que tiene un trabajo internacional, y bueno, llevamos manteniendo ese programa intensivo que dura una semana donde se enfocan lo que son las aptitudes emprendedoras, y a su vez creamos un programa nuevo que se llama Incubaté, donde brindamos capacitación, asistencia financiera para el que sale, digamos, como una especie de egreso del programa, y le incorporamos algo muy interesante que es mentorías, donde tenemos inscritos un equipo de empresarios, gente que tiene mucha trayectoria, digamos, en negocios, realizando negocios, que hacen una especie de coaching uno a uno a los emprendedores, contándoles o asistiendoles o aconsejándoles respecto a ver a dónde apuntar, contándoles a ver cuáles fueron sus aciertos y también sus errores. La idea es que el emprendedor transite lo más rápido posible esa especie de curva de aprendizaje para que tenga menos dificultades y pueda cristalizar, digamos, su idea, convertirlo en un negocio rentable. Cuando hablamos de emprendedor, ¿de qué rubros básicamente son los principales que se están hablando dentro de la amplitud que hay? ¿Cuál es la tendencia que hay de los emprendedores hoy en día en Tandil? Bueno, existe una enorme diversidad, más allá de que nosotros atendemos fundamentalmente lo que tiene que ver con la parte textil y lo que es elaboración de elementos. Esos son los dos rubros mucho más fuertes que tenemos, que de alguna manera responde al porcentaje lo que tiene que ver con lo que es fabricación, lo más común. No es que responda a que Tandil tenga un determinado perfil relacionado con esos dos tipos de negocios. Pero más allá de eso, se atiende una enorme diversidad de negocios, desde el simple parquero, al cual hay que asistirlo con herramientas de trabajo, todo tipo de prestaciones de servicios, los que fabrican muebles, que es otro rubro bastante de moda, digamos, fabricar muebles a medida. Y a eso se suman los que son emprendimientos de tipo más innovador relacionado con TIC. Es bastante diverso, más allá de que, bueno, repito, la parte textil y lo que es elaboración de elementos es lo más común. Y muchas veces para iniciarse justamente en estos rubros, el capital que se necesita es muy importante. ¿Hasta cuánto son, digamos, o qué porcentaje es el aporte que se puede llegar a conseguir? Nosotros hemos incorporado una línea más a las dos que veníamos trabajando. Entonces, de acuerdo a que si es microemprendimiento, si lo consideramos una pyme o en la nueva línea que es de Fuerza Emprendedora Local, tenemos topes de 15, 24, 30 y hasta 50.000 pesos. En el caso de lo que es la línea de Fuerza Emprendedora Local, cuando los proyectos se llevan adelante fuera de la circunscripción 1, o sea, fuera del radio urbano, digamos, de la ciudad, en las zonas rurales, ampliamos el tope de 30 a 50.000 pesos, como para de alguna manera estimular que se desarrollen actividades fuera de la ciudad. Es un buen dato ese, no lo tenía. Es decir, que por ahí en la zona rural, que de hecho hay mucho emprendimiento, sobre todo, bueno, hay mucho emprendimiento reciente del sector turístico, ahí en la zona rural, es bueno esto. Correcto, y a la vez, bueno, de alguna manera fomentar el arraigo en los pueblos rurales también. Exactamente, y justamente así se llama la especie de sub línea o componente de esa línea, se llama arraigo rural, la que fija ese tope de 50.000 pesos, y tenemos varios casos en Fulton, en Azucena, en Gardey, de gente que desarrolla emprendimientos, que obviamente es más difícil que en la ciudad, porque tenés un mercado mucho más acotado, y si querés meterte dentro de la ciudad de Tandil, tenés el costo de transporte, digamos, que de alguna manera te agrega costos. Y justamente por eso está ese incentivo diferencial, al cual nosotros le sumamos un programa propio que se llama Granjas Familiares, donde estamos estimulando que incorporen justamente esa posibilidad de que produzcan, bueno, huevos y pollos. Les entregamos los animales, con el trabajo obviamente, con el concurso de INTA que provee, e insumos. Y a su vez se brinda asesoramiento técnico, tenemos contratado un especialista para que les, de alguna manera, sume ingresos a las familias que están en el campo, justamente con este tipo de negocios. Bien, para los jóvenes, por ejemplo, ¿por dónde están trabajando? No tenemos en el caso de emprendedores alguna línea especial. Están dentro de lo que es el componente general, de alguna manera. Paso a saber que el joven es más proclive a las nuevas tecnologías, y en ese sentido tenemos en el Club Emprendedor y en la Incubadora, que está en la Avenida Espora, al 1200, en el mismo edificio donde está la local de la Oficina de Turismo, abierto ese club con tecnologías disponibles, impresoras 3D, y toda una variedad de gama de cursos de SolidWorks, como para que hagan diseño de piezas, para que se incorporen, no solamente esas herramientas a su emprendimiento, sino para, de alguna manera, para que tengan esa formación laboral, porque nosotros ofrecemos las dos alternativas. Tanto posibilidades para el que quiera encarar un negocio en forma independiente, como aquellos que quieren que su carrera sea bajo relación de dependencia, y para eso hay que formarlo en determinadas aptitudes técnicas, que es lo que está pidiendo el mercado laboral. Y al mismo tiempo que tenemos ese espacio, ese Club de Emprendedores, estamos en convenio con el Instituto de Formación Laboral de provincia, operando o gestionando el Centro de Formación Laboral, ex Centro de Formación Profesional, 401, con una variada gama de cursos. Ya venía trabajando el Centro, hace bastante tiempo que viene trabajando ese Centro, como el Centro 403, pero le hemos incorporado una cantidad importante de cursos, incluso descentralizando la prestación. No solamente se dan capacitaciones en el mismo centro, en Calle Garibaldi, entre Alén y Paz, sino que también se están haciendo cursos en la Escuela Técnica, de PLC y de manejo de máquinas de control numérico. También tenemos en la Escuela Granja el curso de reparación de maquinaria agrícola, y va a haber un curso de, ahora en los próximos días, un curso para tamberos. Tenemos un curso de manejo de autoelevadores en una fábrica dentro del parque industrial, se está dando ese curso. También un curso de peticeros de polo. Gran parte de eso, o una parte de esos cursos que se están dando en el Centro 401, los vamos a exponer, o van a tener la posibilidad, bueno, ahora en el fin de semana en Espotam, para que la gente esté al tanto o conozca, digamos, esa oferta de cursos. Algunos que son bastante atípicos, pero que nos han sorprendido, no solamente por la cantidad de inscriptos que han tenido, sino también por la demanda que tienen de trabajo. Y una de las más grandes sorpresas es ese curso, precisamente, de peticeros de polo, que algunos que están haciendo el curso ya tienen, digamos, posibilidad de insertarse laboralmente, y que incluso te da la posibilidad hasta de viajar por el mundo, porque es un trabajo, digamos. Es una actividad muy interesante. Dejemos algunos temas para el próximo blog, que está Raúl Moyano, Secretario de Desarrollo Económico Local, charlando con nosotros. Muy bien, me gustaría después, un poquitito más adelante, hablar algo del parque industrial, que sabemos que también hay novedades por allí. Bien, vamos a intentar, nosotros estamos intentando hablar con Claudio Fuentes, quien es el titular de la Dirección de Servicios, porque hubo algunos recorridos que no se pudieron completar, en principio, por rotura de camiones. Así que de esto intentaremos charlar en minutos con Claudio Fuentes. Muy bien, nosotros, antes de ir a la pausa, Raúl Moyano, compartiendo con nosotros el desayuno. Jimena mandaba por aquí algún mensaje, preguntaba, ¿qué van a poder ver de desarrollo local en lo que es Expotan? Vamos a estar presentes con una cantidad de emprendimientos de distintos rubros. La parte de servicios, entretenimiento, de lo que es la evaluación de elementos, o sea, la torta tan direta que se presentó hace unos meses. Y a su vez le vamos a sumar lo que es dos impresoras 3D, para que la gente vea cómo trabajan. Van a estar los autoelevadores, va a haber un curso de demostración justamente de peticeros. El domingo se va a jugar un partido, y al coste de la cancha obviamente van a ver cómo trabaja un peticero. Y tenemos, vuelvo a repetir, una variedad de gama de emprendedores que van a estar presentes en forma rotativa los 3 meses de la feria. Qué bueno, los 3 días. Exactamente. Los 3 días de la feria. Correcto, o sea que es un buen momento para ver el trabajo que están haciendo desde la Secretaría. Exactamente. Habíamos dejado pendiente el tema Parque Industrial de Tandil, algunas novedades, porque hay radicaciones nuevas en el Parque Industrial. Exactamente. Igual si puedo, un minuto quería agregarlo relacionado al tema de emprendimientos. Además de lo que mencioné respecto de capacitación, asistencia técnica, asistencias financieras, otra promoción que brindamos es, durante un año se exime a los emprendedores que habilitan locales comerciales del pago de la tasa unificada de actividad económica, y se cobra la mitad del derecho de habilitación. Incluso se está evaluando por un tiempo también eximir en un 100% a aquellos que habiliten los locales, pero por el momento el beneficio que tenemos para aquellos que formalizan sus actividades y las escriben, en el caso de los locales comerciales o productivos, es eximirlos durante un año del pago de la tasa unificada de actividad económica y que paguen el 50% del derecho de habilitación. Y dos cosas más que quería agregar. Respecto al tema de asistencia financiera, los atendemos, regularmente se atienden ese tipo de solicitudes en Belgrano 435, en el Parque Municipal, en nuestra oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico. Tenemos cada vez mayor demanda, de hecho en las charlas informativas que brindamos para organizar un poco ese tipo de difusión de información de cómo es el mecanismo de funcionamiento, la última la tuvimos que dar en el Consejo Liberante, nos prestaron el lugar porque se duplicó la cantidad de gente que viene a consultar, movido por un montón de cuestiones, obviamente que la crisis te lleva o empuja a la persona a tener que sumar ingresos o algunos que quizás hayan perdido su trabajo y tengan que encargar una actividad independiente. Y lo otro que quería agregar es otro servicio que se brinda, es que somos autoridad de registro, tenemos una oficial de registro de firma digital para escribir sociedades anónimas simplificadas, que es la modalidad que incorpora la última ley de emprendedores que se sancionó, esa modalidad para constituir sociedades anónimas pero con un esquema mucho más rápido, mucho más simple. Y bueno, lo que brindamos es los servicios de firma digital para que no tengan que irse a Mar del Plata o a otro lugar para completar ese trámite. Raúl Moyano está con nosotros. Antes de pasar al otro tema, mencionaba la exención en habilitaciones nuevas, exenciones. Hay, a ver, solemos recibir mensajes de gente que quiere habilitar y dicen es muy difícil habilitar en Tandil, mucho trámite, complicado y hasta hablan de trabas. Esta, digamos, hay cosas que dependen de ustedes directamente y cosas que no, pero esta percepción, ¿la tienen ustedes todavía falta aceitar o me decís no, mira, esto no es así? En lo que tiene que ver con el procedimiento en sí de habilitación, se ha realmente desagilizado bastante. Con la última reforma, con la última ordenanza de habilitaciones, una de las trabas principales que tenía que ver con el tema de planos, de alguna manera se ha salvado porque se da un plazo bastante grande, digamos de tres años para regularizar la situación. Y es bastante ágil el tema de las etapas, digamos, las fases, digamos, que tienen que ver con el trámite de habilitación. El inconveniente principal se da cuando la actividad está prohibida según el plan de ordenamiento territorial. Entonces, ahí la única vía que queda es tramitar una excepción en el Consejo Deliberante que tiene toda una serie de pasos porque hay una comisión de gestión territorial que lo tiene que analizar y después pasa por el Consejo si hay un visto bueno de esa comisión. Entonces, tiene toda una serie de pasos, pero tiene que ver con ese plan del PBT que establece delineamientos bastante rígidos respecto de qué actividades se pueden desarrollar en determinadas zonas y ahí es donde no hay manera de abreviar los tiempos. Bien, un mensajito que llegó antes de ir al parque industrial. Buenos días, somos emprendedores de Incubate, súper agradecidos con el programa, sin desperdicios, muy necesario, enriquecedor para los emprendedores. Nosotros, dice, elaboramos golosinas artesanales. Gastón y Karina, saludos para todos. Bueno, ahí está una buena. Y ahora sí, quedámoslo. Ahora sí, parque industrial. Novedades, bueno, ¿cómo están trabajando por allí? Por un lado, se vienen, digamos, llevando adelante las obras que tiene la zona primaria aduanera, lo que es la aduana seca, que esperamos en los próximos días que finalicen. Por lo pronto, lo que se está haciendo es la construcción de un tinglado, que es donde va a ser la zona de verificación de camiones, digamos, y de containers, y se está refaccionando un galpón que va a ser el lugar donde se va a decomisar eventualmente la mercadería, digamos, que no esté en condición o que no tenga todos los papeles, digamos. Luego, el Consejo del Parque Industrial lo que va a hacer es construir la oficina, que es el otro requerimiento que tenemos, ese va a ser el cercado y se va a instalar todo un sistema de cámaras para poder poner en marcha lo que comúnmente se denomina aduana seca, que va a ser un avance bastante importante. Esto es un viejo anhelo. El expediente data del 2006 y recién ahora vamos a poder concretarlo. Y es un anhelo bastante grande porque va a permitir consolidar y desconsolidar cargas acá en Tandil, lo cual va a significar para el importador, para el que trae mercadería de afuera, un alivio bastante grande. Muchas veces se pierden días. Y en Buenos Aires, con la mercadería parada, con los lógicos inconvenientes, además de los costos que acarrea, que son en dólares, en los depósitos fiscales, se suma la posibilidad de que se deteriore esa mercadería, más obviamente el lucro seceante, el costo de oportunidad de no poder comercializarlo. Y para el que exporta, se va a dar la oportunidad, digamos, que se consolide mercadería, que se junten varios productores que tengan el mismo mercado de destino, que lo hagan acá en Tandil. Y lo cual entendemos que va a significar una posibilidad de que se incorporen cada vez más exportadores de pequeñas dimensiones, digamos, que se sumen a los que venden sus artículos en el exterior. Padreamente, ahí se están desarrollando inversiones privadas. Tenemos un ritmo bastante interesante de erradicación de industrias, más allá de la situación general, donde uno ve que en casi todas las ramas del sector industrial, la producción está cayendo. Pero más allá de eso, hay varias plantas que están en etapa de construcción. Y el viernes 11 se va a inaugurar la planta de la industria gráfica parcela 1100. Representa la sexta inauguración en los últimos 12 meses. Así que, bueno, primero, yo creo que es una alegría, digamos, como municipio, por el hecho del acompañamiento, digamos, al sector privado y además, como cualquier residente, digamos, de la ciudad, el hecho de que haya nuevas fábricas que se ponen en funcionamiento o más puestos de trabajo, obviamente que es una satisfacción. Esta que usted mencionó, ya estaban en muchos casos, bueno, radicadas aquí en Tandil, lo que hacen ahora es trasladarse al parque industrial, ¿no? En este caso particular, viene trabajando en la zona céntrica, digamos, y se traslada al parque industrial, lo cual significa ampliar sus actividades y obviamente toda ampliación de actividades involucra más posibilidades de puestos de trabajo que se generen. Al mismo tiempo, en los próximos días se va a anunciar la inversión de ampliación de un molino que está ubicado en el parque industrial dentro del mismo lote que ocupa, van a ampliar su capacidad de producción y eso va a significar, en una forma relativamente rápida, más de 20 puestos de trabajo que se van a sumar. ¿Se ha analizado en el gabinete, Raúl, algún descenso en cuanto a la tasa unificada que pagan comercios, empresas, algo que había pedido la oposición en su momento? Se ha hecho en su momento un... A ver, por un lado se brinda unas eximiciones o reducciones para inversiones. Para lo nuevo, pero no para lo que está. Exactamente, de todas maneras, para el caso de empresas que están en este funcionamiento, que realizan inversiones, se dan en el marco de la ordenanza de promoción industrial. Lo que pasa es que es muy difícil, justo en esta época... A ver, es poco aprovechable ese beneficio, a eso me refiero. De todas maneras, tenemos casos de empresas que se le han dado eximiciones de derechos de construcción y al mismo tiempo reducciones progresivas de tasa unificada, en algunos casos con ciertos condicionamientos. Por ejemplo, que no reduzcan su plantel de personal y al mismo tiempo le estamos exigiendo que trimestralmente nos presenten los formularios número 31 para verificar que no han reducido, digamos, su plantel. Y en esos casos se les está dando eximiciones de un porcentaje de la tasa unificada. Fundamentalmente lo que es el sector industrial. Bien, ya estamos medio pasados con el tiempo, pero me gustaría 30 segundos que me comente algo sobre la planta de elaboración, lo que está funcionando, esta sala ahí en el exmercado municipal, cómo se está trabajando allí. Hace más de 10 años tenemos una sala municipal de elaboración donde a emprendedores se les da, como dato, se les permite usar ese espacio para que elaboren alimentos con el asesoramiento de un técnico para, obviamente, resguardar, digamos, que se cumplan todas las condiciones y que trabajen bien. Esa sala que tiene todos los permisos municipales para funcionar, tenía originalmente o tiene hasta el momento 10 espacios para emprendedores y estamos en proceso de ampliación. En los próximos días ya va a terminar esa ampliación. Vamos a contar con dos salas o con dos espacios dentro del mismo exmercado municipal en la avenida Colón. Lo que va a permitir es duplicar la cantidad de lugares disponibles para emprendedores, llevarlo de 10 a 20. En el mismo tiempo, hace pocos días, nos extendieron el certificado de registro nacional de establecimiento del laborador. Ante, realmente, teníamos el permiso municipal, ¿no? Correcto. Y ahora tenemos el certificado de registro nacional de establecimiento del laborador. Así que aquellos que están dentro de la sala, que obviamente tienen que completar ese proceso con la inscripción en particular de sus productos, van a tener la posibilidad de distribuir y colocar su producción en todo el país. Ampliar el mercado. Está muy bueno. Raúl, gracias por haber venido. Lo hemos tenido un rato largo por acá. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, a disposición no solamente de ustedes, sino de toda la gente de Tandil que esté interesada, digamos, en recibir este tipo de asistencias o servicios o programas. Muy amable. Raúl Moyano, Secretario de Desarrollo Económico Local. 9 de la mañana, 19 minutos.